La reforma de la justicia ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jorge? Muy bien, por suerte ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, trabajando y intentando sostener esta época de pandemia, que no es fácil para nadie Goyo, ¿me contás qué es esta mesa de notables y para qué sirve que hacen alrededor de la reforma de la justicia? ¿Qué tal? Y bueno, son hombres y mujeres que van a intentar colaborar con, como hacer, digamos, como buscar personas que a criterio de Alberto Fernández Pueden llegar a colaborar con esto de lo que se viene, que es la reforma judicial Esto es lo que eligió Alberto y las personas que están, son personas que realmente merecen el mayor de los respetos en cuanto a colegas que son Algunos son funcionarios públicos, como Hilda Coga, que la conozco de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, y sé que es una persona de bien Bueno, obviamente a Berardi también lo conozco por ser colega, y sé que es un hombre que sabe mucho de derecho Después hay algunas personas que creo yo, Alberto quiso ser federal, y buscó en determinados lugares también personalidades académicas de las Cortes Supremas de distintas provincias Después llevan a la Nian, bueno, tiene un currículum que no tengo que explicarlo Así que entiendo yo que para él son personas que pueden colaborar con lo que se viene, que es una reforma judicial Esto es lo que yo entiendo A mí me preocupa un poquito cuando vos usas la palabra familia judicial Porque la familia judicial, digamos que por lo menos no tiene buena prensa Esta gente No, lo dije Sí, lo dije porque hay algunas personas que están dentro del sistema Yo entiendo que esto es una reforma judicial y que hay que hacerla, porque obviamente así no se puede seguir Yo ya dije que lo que hizo Macri fue deformar la justicia con pesas judiciales, con traslados ilegales, con nombramientos impunes, con fiscales rebeldes, con grabaciones a los abogados, con, digamos, que las cárceles se puedan firmar a los presos O sea, ahí es un desastre con la justicia y todos lo sabemos Yo creo que hay que reformarla y está bien que la reformemos Lo que pasa es que a veces me parece, por lo menos a mí, que más allá de los nombres de estas personas Son todas las personas que están dentro del sistema O sea, son todas las personas que están dentro del sistema judicial Que nunca se quejaron ¿Y quién dijo que estar dentro del sistema judicial es bueno? No, no, para mí es malo Por eso te digo, más allá, es la lección de Alberto Pero es bueno para el sentido de que mucha gente académicamente sabe que sería bueno o cómo lo podría construir Pero, por ejemplo, te hago una cuestión que me surge a mí El juicio por jurados ¿Qué puede saber esta gente de juicio por jurados? ¿Qué libro leyeron? ¿Qué escribieron sobre la justicia por jurados? ¿A qué juicio fueron? ¿Fueron jueces de un juicio por jurado? ¿Abogados? No Me parece que estar dentro del sistema es tratar de buscar mejorar el sistema que ellos conocen Y aquí la verdad que me gustaría cambiar el sistema Que el sistema sea absolutamente diferente Que el Ministerio Público sea, digamos, inquisidor Que la defensa tenga a su abogado defensor Y que el juez sea el que decida Es simple esto Que los jueces corruptos sean destituidos Y que se pongan jueces que salgan primero a lo máximo segundos en los concursos No era tanta historia esto Y esto no va a funcionar en base a las causas de Cristina Porque es otra falsedad ¿Lo perdí o no estoy escuchando yo? Bastón, mandame una señal Mandame una señal si me estás escuchando, Bastón, porque yo lo perdí Te escucho, te escucho Ahí, 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 ahí te recuperé No, te decía que mucha gente está diciendo que es una reforma pensada para lograr la impunidad de Cristina No hay nada más falso que eso Porque Jorge Gorini, por ejemplo, que es un hombre de la Corpo De la Corpo de Comodoro Pi La va a condenar a Cristina Porque le tiene bronca Porque no le importa la prueba O vos te pensás que porque reformen el poder judicial O sea, es una reforma judicial En cuanto a determinadas circunstancias Jorge Gorini no la va a condenar a Cristina La va a condenar a Cristina Porque la odia No porque haya pruebas para condenarla Estas cosas no sucederían Si en vez de hacer alguna cuestión que tenga que ver con esto Digamos, de los once notables, como vos lo llamaste Directamente a los jueces que dictan sentencias en base al odio Lo destituimos Lo que pasa es que la mano firme, que es la que yo quiero poner No me la dejan poner, Jorge Lo que quieren hacer es moldear Pero en ahí quiero recapitular varias cosas Primero Para los que dicen que esto es en busca de impunidad de Cristina No es cierto porque la van a condenar igual Porque hay jueces que la odia La van a condenar igual porque el juicio que está Hay un juicio que está, juicio oral Que es el juicio de la obra pública La van a condenar porque Jorge Gorini decidió condenarla Ya se lo dijo Cristina en la cara La condena la tienen ya hecha Ya se lo dijo Cristina en la indagatoria Y yo ya sé que la van a condenar No porque haya pruebas Sino porque Gorini la odia Y Gorini se los come a los que tiene a los costados Juega al ping-pong con los dos jueces Están dibujados O sea que la van a condenar Acaba de voltear la estructura del razonamiento de la impunidad De que esta reforma es en busca de la impunidad de Cristina Acaba de voltear eso de plano No, es imposible A Cristina la van a condenar en la causa de obra pública Porque Gorini tiene ganas de condenarla Porque así fue dispuesto por Manieto ¿Y qué significa que la condenen? ¿Qué significa que la condenen? ¿Cuál es el riesgo de correr Cristina? Te lo pregunto porque no lo sé Perdóname la ignorancia No, ningún riesgo Porque la está condenando un corrupto La está condenando un juez de Manieto No un juez de la democracia Entonces no corre ningún peligro Dos tapas de diario va a ser Después seguramente casación Veremos quién integra casación Luego de la reforma Veremos si hay gente de prueba Si realmente se cambia un poco Este círculo vicioso De hacer una escribanía De lo que hacía el tribunal oral de Gorini Porque a Gorini no hay nadie que se le anime Veremos si casación se le anima Y seguramente le van a tachar la sentencia Se la van a casar Porque es arbitraria O sea, no hay nada que haga Gorini Que no sea arbitrario Por eso yo entiendo Que esto no es para la impunidad de Cristina Las causas de Cristina están elevadas a juicio Lo que pasa es que no se animan a llevarla a juicio ¿Quién se va a animar a llevar a juicio A los empresarios por los cuadernos? Para que en el juicio oral te digan A mí me amenazaba a Bonadio Que está muerto Y no se puede defender Y Stornelli Que ya va a estar o preso O directamente en juicio oral Separado de la justicia ¿Cómo van a ir a juicio oral con eso? Es una causa menos El memorándum de entendimiento ¿Cómo van a ir a juicio oral Si lo firmaron los diputados y los senadores? Y además las alertas rojas nunca se bajaron Porque ya ahora lo dijo Nobler ¿Qué van a hacer con el memorándum? No existe Que ya van dos ¿El dólar futuro cómo van a ir a juicio oral? Y cuando se hizo acá lo de las LELIC Que se quiso hacer lo mismo El juez Raseca le dio la razón a Macri Y le dijo Esto no es judiciable No puede ni usted ser judiciable por la LELIC Ni nadie puede ser judiciable por el tema del dólar futuro ¿Qué van a ir a juicio oral? ¿A qué? ¿Hacer papelones? Estaban tres O Tesur estaba sobreseguida, Cristina ¿Vos te pensás que van a hacer un juicio oral Y la van a condenar de vuelta? Y van a violar el principio non vis in idem Que tiene que respetar a rajatabla Porque ya la habían sobreseguido En el lugar de los centros que eran Santa Cruz Y que después se quedó con un pedazo de Ercolini Porque tomaba la boda Melamise Pensaban que se quedaban ocho años Y que la llevaban puesta, Cristina ¿Vos te pensás que alguno la va a condenar? Si además dan perfecto los alquileres De los dos hoteles En la pericia No sé qué otra causa queda La ruta del dinero K Terminó en Seychelles Yendo la nata a buscar A ver si Cristina había ido En avión a Seychelles A sentir dolor a los dólares Hay que ser estúpido Para pensar que una persona va a ir A Seychelles A ver, abrir una caja de seguridad O una caja fuerte O una cuenta corriente Eso se apretan cuatro botones Preguntale a lo de la FIFA Gate O a los de Odebrecht Lo que es la trazabilidad del dinero O lo que es apretar un botón Ya no se lleva más la plata en baliza Si la trajo Antonino Wilson Bueno, la trajo y lo pescaron Se acabó Después no se lleva en baliza a Seychelles O no se va a ver a sentir el olor a los dólares Porque no se lo muestra La cosa no existe Todo virtual Todo eso lo hizo la nata Y quedó para el orto Después fueron a excavar Por el tema de la ruta del dinero K Simplemente para hacer una imagen televisiva Marijuan Una campera azul Y TN Filmándolo Con una excavadora ¿Y qué sacaron? Tierra Fueron a buscar Cajas de seguridad Encontraron bonedas Encontraron vinos ¿Entendés? O sea, no hay ninguna causa Que tenga Cristina Que haga Alguien me pueda decir a mí O a cualquiera Que se me ponga enfrente Y me diga En esta causa Esta prueba La compromete Cristina Y me nombre una prueba de cargo Que diga Esta es la causa Que Manzanares había dicho No dijo nada Que López iba a decir No dijo nada Entonces Están perdidos Están perdidos Ahora Tienen un problema serio Que son las causas En donde ellos Están metidos ahora Que ya está hecha la prueba No la tuvieron que armar Como la de Cristina Y que lo único que falta Es que declaren Fijate que ya En las que tiene En las que fueron de realidad Iguazel Y toda la La caterva De estos Este Personajes siniestros Que estuvieron en el gobierno En los últimos cuatro años Están todos procesados Con el tema de los peajes Fijate lo que está sucediendo Con el tema del espionaje Directamente Hasta el juez Con coronavirus Está Sigue trabajando Y Cardona También con coronavirus Sigue trabajando Y vos que te pensás Que viene después de esto La indagatoria de Macri Y de la indagatoria de Macri Que viene El procesamiento de Macri Entonces Ellos tienen Grandes problemas Lo que pasa es que Bueno Todavía tienen los procuradores Tenemos que analizar Si vamos a hacer una reforma Y realmente vamos a poner Gente probada Lo primero que hay que hacer Es destituir Mano dura Al tipo que es una torrante Como Contegrano Al tipo que es Un tipo que defiende A Storneli Que extorsionaba Y probado está Porque no lo dijo Un abogado Lo dijo Mariano Cuño Olivarona Y yo le diré Que mienta a Tarseli Para que salga Y José Contrón Y otro abogado Que ablandaron Al cliente de él Ocho horas En un camión Para que después baje Y le digan Decía algo de Cristina O te metemos preso Lo dijo el gallego Cuando llevó a Tomás A su cliente Y también lo apretaron Para que diga Algo de Cristina Y si no se iba preso Y se fue preso Entonces El procurador Casal Lo bancó a Storneli Que es un extorsionador Y todavía lo tenemos Como procurador Si queremos hacer Una reforma judicial Es simple Jorge Hay que sacar A los dos procuradores Hay que echar A la mitad De los jueces federales Hay que poner jueces piolas Y hay que hacer Realmente lo que dice El código penal El código procedimiento penal Esto de la reforma judicial Y toda la perolata De tratar de licuarle El poder a los jueces Si vos tenés un tipo honesto ¿Qué le tenés que licuar? Un jugo a la mañana Para que desayune Tenés que licuar Porque es una violencia Está demostrado Que los jueces No son honestos En su gran mayoría Que se manejan Por un oportunismo Que no solo es político Sino que tiene que ver Con el poder económico Pero te corro a otro lugar Vos me disfrutas un rato No la voy a dejar pasar Porque luego hablamos de frente Y decimos lo que quería decir La reforma que yo quiero hacer No me la dejan hacer La pregunta obvia Es quién no te la dejan hacer Cuál sería la reforma Y por qué les molesta No, no es que no me la dejen hacer Es que no Miles de veces He cuestionado Y lo he cuestionado En vida A Bonavio Y muchas veces He preguntado Por qué Por qué Lo teníamos de juez Cristina Como un muy buen tino Me contestaba Gregorio La institución Para que los jueces Sean removidos Es del Consejo De la Magistratura Digo Bueno Estuviste ocho años En el poder Como para poder sacarte A Bonavio Encima No por una cuestión personal Como Bonavio Sino porque se copia Del rincón del vago Porque es un burro Porque es una persona Que no sabe de derecho Porque en una causa Como la de los cuadernos Que era rimbombante Dijo Esto es más o menos así Y un juez no te puede decir Que fue más o menos así Si yo me voy a operar No me puede salir De cirujano Y decir Cómo le fue a mi madre Y más o menos así No decime cómo le fue Entonces No hay excelencia No hay Si fuera mi reforma Sabes que haría Primero y principal Que cambiaría la forma En que se concursa Directamente los concursos No los haría Como los hacen En el Consejo De la Magistratura Con un caso Vos vas Haces el caso Te dan todos los libros No Lo haría Directamente Con voluntad Si vos querés ser juez Vas al Consejo De la Magistratura Te anotás Y directamente Te tienen que dar Algo proporcional A lo que es un caso Que no se resuelve En ocho horas Que es lo que te dan ahora Tienen que se resuelve En una semana Y vos tenés que estar Pensando qué hacer Si tenés a un tipo adentro Si vas a ser de derecho penal Si vas a ser una sucesión De evaluar Quiénes son los herederos De evaluar Cuál es el acervo sucesorio Tenés que hacer algo Que tenga que ver Con varios días de tu vida Y después Te tienen que calificar Personas que realmente Sean De excelencia Extrema En la Corte Suprema No puede haber personas Simplemente Porque bueno Han sido amigos Del poder O han tenido cintura Para manejarse Tienen que ser Los mejores Si vos tenés que Una operación oncológica Tenés que buscar Al mejor oncólogo Si tenés la posibilidad Bueno Yo si tengo que ir a la Corte Lo que necesitaría Es el mejor penalista El mejor civilista El mejor tributarista El mejor comercialista El mejor laboralista Pero el mejor Porque quiero tener Al mejor Porque de ahí Surge la verdad Absoluta De lo que va a suceder Con tu futuro Sea tu libertad Sea tu patrimonio Sea tu trabajo Tu dignidad Todo surge De una Corte Que tiene que ver Con lo académico Y hoy no tenés En la Corte Suprema Por ejemplo Un penalista Se tienen que agarrar Entre los cinco Y buscar Jurisprudencia penal Para determinar La libertad O la condena De una persona Y la verdad Que la Corte Suprema De Justicia De la Nación No puede carecer De penalista Entonces por eso Yo aplico A la teoría De tratar de tener Una corte en salas Con tres especialistas De cada materia Tres civilistas Tres penalistas Tres comercialistas Tres laboralistas Tres tributaristas Entonces sabes que No va a haber más problema Y con un tiempo De plazo máximo De 90 días Para decidir Y si no deciden En 90 días Con jueces Y listo Yo aplicaría Ese tipo de reformas Pero bueno Yo ya se lo dije a Cristina Yo también quiero Destituir gente Muchos jueces Destituiría Para mí Ercolini Tiene que ser destituido Por lo que hizo Con papel prensa Para mí Tiene que ser destituido Irursum Por meter gente presa Gorini Tiene que ser destituido Porque es un arbitrario Tienen que ser destituido La gran mayoría De los jueces De Comodoro Pi La gran mayoría Y los demás Jubilarse Si es que Alguna queda Pero ¿Sabes qué? Se tienen que ir todos Y ¿Sabes qué? Hay que poner Gente con vocación Gente con vocación Pero no buscarle Una vueltita A ver De cómo la acomodamos Este Bueno Vamos a poner A once Que van a Algunos van a coincidir Otros no Que esto no Que esto conviene Que esto no conviene No Si tenemos Si tenemos el código penal Y el código penal Dice cuáles son los delitos Si vos cometes un delito Tenés que ir Y ser juzgado Y si realmente Se te comprueba Que vos tenés la culpa Tenés que ser condenado Si no se te prueba Que vos tenés la culpa Tenés que ser absuelto Ahora Si vos tenés En ese lugar Que te va a condenar A un tipo Que no tiene Dos dedos de frente Como era Bonadio O como es Estornelli O como es Irursum Lo tenés que sacar De la justicia Y ponés un tipo Que tenga dos dedos de frente A mí me parece Que la reforma Tiene que ser De los jueces Tenemos que sacar A los malos Y poner a los buenos Ahí apunta la historia Te agrego Te agrego una pregunta Porque Hay algo que Estás dejando entrever Pero yo quiero ir Al fondo de la cuestión ¿Hay ciertos Ciertas opiniones Que molestan Dentro de la justicia Como puede ser la tuya? Claro Vos te pensé Que me quiere alguien A mí A mí Yo soy antisistema Obviamente A mí no me quiere nadie Porque nunca fui Y les pagué A los jueces Para tener un sobreseguimiento Yo soy No soy parte De Comodropi ¿Entendés? A mí no me saluda nadie En Comodropi Pidan para otro lado Y los que me saludan Es simplemente Por una cuestión Este De que algún caballero queda O de que O por temor O por chuparme las medias Por ser el abogado de Cristina Pero nada más A mí los jueces De Comodropi Me odian ¿Pero por qué me odian? Porque nunca les pagué Una coima Por eso O sea Que odian desde antes de Cristina Por entenderlo de una manera Pero lógico Claro Obvio Se la echaron del juicio de Once ¿Cómo no me van a odiar? Si no me dejaban preguntar Por Andrada Que era el tipo Al que le pegaron Cinco tiros en la espalda Porque pensaban que yo me comí La historia de Once Donde todavía hay gente presa Yo no me comí eso Eso fue armado por la SIDE Eso fue un atentado Que hicieron Para hacer mierda El gobierno de Cristina Y lo hicieron Y yo me di cuenta Y cuando me di cuenta Me rajaron Simple, ¿eh? Pero es muy simple todo Lo que pasa es que obviamente Bueno Al ser un tipo Fuera del sistema Inmanejable Porque no me pueden manejar, Jorge Porque no me pueden manejar Entonces soy un tipo Offsider Franco tirador Que está ahí Y que labura De las cosas por derecha Si tengo que ganar un juicio Lo gano con la prueba Si tengo que perder Lo pruebo Porque no tenía la prueba Pero jamás Porque le puse un sope al jueves Porque si no ¿Para qué carajo estudié? ¿Para qué? Hace 30 años soy abogado ¿Y para qué voy a tirar Todo lo que yo hice En mi vida Enseñando? La gente que me acompaña A ser gente de bien A tratar de ayudar A usar el servicio de justicia Como lo que es Un servicio Entonces me parece que Va por ahí, ¿no? Va por la guita que tenés ¿Vos te pensás Que los jueces Pueden tener el capital de plata O el patrimonio que tienen Los jueces federales? Es imposible ¿La política te lleva Tanto miedo Como la justicia? ¿Quién? ¿La política te lleva Tanto miedo Como la justicia? No sé No sé No sé Pero tampoco Soy manejable Y tampoco soy fácil Lo que pasa que Bueno La política No es que A mí me empezó A gustar mucho La política A partir de Cristina Porque me empezó A necesitar muchas cosas Pero La realidad Es que Estoy a un costado Para Yo hay que discutir Estás a un costado Porque vos querés Y ahí me hago cargo De lo que digo Vos no entras A la política grande Porque no querés No porque no puedas Perdóname Pero te lo digo En la cara Vos no querés Entrar a la política grande ¿Pero cómo voy a entrar A la política grande Si no me han ofrecido Absolutamente nada? Construyendo No, pero aparte No es que yo no quiera Pero Es muy difícil Salir del rol En donde estoy Y tener un rol Que sea más preponderante Porque si yo me corro Yo siento que a Cristina Se la deja desamparada Porque yo siento Que la estoy cubriendo bien Más allá De que a veces Me equivoco Más allá De que a veces Digo cosas Que están bien Otras veces Digo cosas Que están mal Más allá Más allá De miles De efectos Que tengo Yo estoy convencido De que De que estoy Cubriéndola Defendiéndola Con toda mi pasión A Cristina Y tengo miedo De entrar En alguna Circunstancia Política Que tenga que ver Con mi tiempo mental Y con mi tiempo físico Como poner el corazón Y poner la mente En otro lado Y dejarla Tengo miedo De dejarla Desamparada Más allá De lo que es Cristina Y del poder Que tiene Cristina Yo estoy convencido Que me necesita Convencido Entonces Me siento Con la obligación De estar A disposición De ella Yo creo Que en algún momento Siento algún soldado De ella Si te lo entiendo Pero yo creo Que en algún momento Se debería construir Una red de contención Que nos permita Una justicia Un poco más clara Y que permita Que Cristina Esté segura Y vos puedas Ocupar otros lugares No podemos ser Siempre rehenes De esta gente Y que los mejores hombres Hay que estar cuidando Que la vicepresidenta Ni más ni menos No sea Blanco de una operación Judicial o mediática ¿No? Sí De Lawfare Que finalmente Fue el que vencimos Nada más y nada menos El único país De Latinoamérica Que pudo vencerlo Sí Yo también Pienso como vos Pero bueno Acá estoy Mi teléfono No lo tienen todos Será una cuestión Simplemente De que suene Y que no seas vos Y que sea alguien Y me diga Vení Gregorio Te necesitamos para esto Le preguntaré a Cristina Si está de acuerdo Y si Cristina Me da el ok Yo puedo serle útil Pero por supuesto Que iría para adelante Sin pensarlo Porque ya no es una cuestión Que pasa por una O sea Mi vida está hecha Porque mi trabajo Con Cristina Se terminó El día 27 de octubre Del 2019 Que fue terminar Un trabajo Que empezó Un mes de abril Del 2016 Que fue bancar Todas Las piedras Que le tiraron Desde el 2016 Inclusive Con prisiones preventivas Le tiraban Hasta El 2019 Y recorrer un camino Que nadie quería recorrer En esa época Éramos Como máximo 10 La vez pasada Hablando con un Alto funcionario Del Ministerio de Justicia Contábamos Con los dedos De las manos Quienes estábamos En el 2016 Éramos 10 personas Máximo Máximo 10 personas Y no hablo De Máximo Del hijo Que siempre estuvo Y bueno Ahí creo que cumplí Un ciclo con ella Y creo que también Obviamente Ahora cambia La historia Porque ella Está en el poder Y yo tengo Que sostenerla Pero por lo que Se ve del otro lado ¿Vos te pensás Que mi trabajo No va A salir Otra vez A la palestra Cuando esto Vengan por las elecciones De medio término ¿O crees que ahí No me van a necesitar? Yo creo que No me necesito Siempre Pero también creo Que hay que generar Estructuras Como para que No sea tan necesario Que una persona Tan importante Pueda ocupar Solo un lugar defensivo La mejor defensa Es un buen ataque Y el oliguelo Sabes mejor que nadie Sí, ya lo sé Ya lo sé Y muchos me dicen Que están esperando Que venga el ataque Para empezar a defender Y que venga la selección De medio término Para sacarme A la palestra de vuelta Y que mi rol es ese El de batallar Cuando la cosa Viene jodida Es decir Cuando todo se levante Y cuando vengan a matarnos A pegarnos A destruirnos Ahí va El gollo a la televisión A defender El gollo a sostener El gollo a bancar Bueno Puede ser Que tengan razón Puede ser Que tengan razón No coincido No coincido Por supuesto Que tengo muchas ganas Pero por supuesto Que podría ser Un montón de cosas más Pero Tampoco uno Es un mendigo ¿Viste? Yo estoy acá A ver Tampoco todo es Que te lo vengan a proponer Vos en sí mismo Podés generar Un montón de cosas Que la política No puede desoír Por quién sos Y porque te lo ha ganado Con lucha Y con presencia No hace falta Que la política proponga La política Generalmente algunos Como nosotros Me incluyo No nos proponen Muchas cosas Nosotros tenemos que generar Para que nos miren Y cuando nos miran Se dan cuenta Qué es lo que hay detrás Pero no es por Por generación espontánea Eso No es que No, ya sé Pero vos crees Que yo tengo que hacer Algo más Después de todo Lo que hice Para que me miren Yo creo que Yo creo que lo que me miran Me miran a veces Por encima del hombro Diciendo Guarda con este Que me saca el cargo Eso de eso Eso es Respeto barra cagazo Pero es otra discusión eso Sí, pero hay de eso Hay de eso Hay también quizás Algún cuestión Que puede llegar a verlo Es decir Guarda con este tipo Que lo ponemos Y después Quién lo maneja Es impanejable Bueno, sí Va a ser difícil Pero si tengo que responder A un proyecto O tengo que responder A determinadas circunstancias También uno tiene Su propio límite Cada vez que va a tener Que responder A determinadas circunstancias El tema es que nunca Me han probado En ningún lugar Dentro de la política Me han probado Como abogado Y como abogado He resultado Ser un tipo Que pudo defender Con cuerpo y alma Y también con inteligencia A Cristina Porque en realidad Hay algunas cosas Que el tiempo Y la historia Seguramente Pero no importa Se va a reconocer Se va a estudiar Seguramente Se van a dar cuenta De lo que puede Tener un lawfare Tan grande Y todo el sacrificio Que se hizo a través En muchos países No solamente en Argentina Inclusive en Estados Unidos Donde me fui a pelear Con todos los conductores De CNN Con todos los NTSC Bueno, con todos Los que te puedan Iba y peleaba Iba y peleaba Ahora lo deben tener Si tuvieran Un sobredosis de TV En Estados Unidos Podrían pasar Y tendrían Cinco o seis periodistas De CNN Ridículo Que le dije exactamente Lo que iba a pasar Y terminó Y terminó Pasando Bueno 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 Ese es mi laburo Que se yo Si quieren que haga otro laburo Que me digan Necesitamos para hacer este laburo En la medida en que yo Me siento capacitado Para hacerlo Pero de mil amores Voy a ayudar Eso Ni lo dudes Pero te insisto Jorge Yo sé que me querés Y yo sé que lo decís De corazón Pero Yo creo que Que mi lugar Es estar cerca de Cristina Y cerca de Cristina Es en el sentido De que no te metas Con Cristina Porque yo no tengo Los modales Que hay que tener Y soy técnicamente O académicamente Excluyente Yo soy un tipo Que sabe Dónde tendría Tocarte Para destruirte Si te metes con Cristina No voy a hacer Cinco apelaciones Cuatro escritos en la corte Y voy a hablar Técnicamente Del artículo 18 De la constitución nacional Porque eso ¿Sabes qué? Es muy fácil Van a un libro Lo agarran Y lo leen Es muy fácil Pero si sé Que si te metes con Cristina Te voy a buscar todo Te voy a enchastrar Te voy a hacer pedazos ¿Por qué? ¿Y por qué me laburo? Porque vos la quisiste Hacer pedazos a Cristina Y te metiste hasta Con tus hijos Con los hijos de Cristina No con los hijos De aquellas personas Se metieron con Florencia La enfermaron Se metieron con Máximo Mintieron Basta Basta Entonces Ahora Fíjate lo que se viene Y a quién se le viene Uno laburó fuerte Inauguró de sin ir Inauguró con convicción Después veremos Qué pasa Si hay vida política O no hay vida política También creo que Ser el abogado de Cristina Es algo político Definitivamente Es un rol político Por excelencia Y la historia Lo va a juzgar Así Bueno, primero que nada Te pido disculpas Por la demencia A veces me pongo Obviamente Aún al aire No, no Yo también Me puse demente Te habrás dado cuenta Que te la seguí a fondo Porque también Interpreté a donde apuntabas Y lo habíamos hablado La vez pasada Creo que somos amigos No hay por qué esconderlo Y nos damos El lujo de hablar al aire Como hablaríamos fuera del aire Yo hablo con vos Como si estuviera fuera del aire Sí, no me cuido Y ya ahora Te voy a ser franco La verdad Cada vez me importa menos Lo que me puedan decir De lo que digo Porque soy libre De decir lo que se me canta Porque además Lo que digo es la verdad Entonces cuando uno dice la verdad A los humos le pueden decir No me gusta la forma Que lo dijiste Pero no me pueden decir Absolutamente más que eso Porque cuando uno va Con la verdad No hay chance Y una de las cosas Que más le jode Al Poder Judicial Es cuando yo le digo Al fulanito Dale Coimero Que no me por parte Querellante Que estás esperando ¿Entendés? Le jode a los jueces Claro Porque me consta Que son coimeros Entonces Le jode a los tipos Claro que lo entiendo Bueno Lo primero que te quiero decir ¿Por qué no me querellan Los jueces? ¿Por qué no me querellan Los jueces federales? Porque saben que decir La verdad Y saben que tienen que comprobarlo Si no no te las jugarían Son muy inteligentes Pensadurero Vos podés Entrar y salir En el barro Con una facilidad Que pocos tienen En este país Y los conocés bien Y eso te da Una ventaja Por encima de cualquiera Pero bueno Cono a los que le garparon Que es lo peor de todo ¿Entendés? Yo me permito Hablar con vos De una manera Que por ahí No lo hago con otra gente Te pido disculpas Pero vos sos un amigo Y me permito Jugar un poco más fuerte Porque Sabés que tenemos Una corriente De aspectos Pero yo no sé Jugar a otra cosa Que no sea fuerte Ojalá Ojalá Puyera ser tibio Yo cuando me Me No sé Toda la vida Ha sido Un tipo así Pero la verdad Que tibio No puedo ser Moderado mucho menos Por eso a veces Uno dice Puta ¿Hasta cuándo Vamos a estar Esperando Determinada situación O determinada circunstancia? Bueno Pero bueno Mi rol es este El rol de Alberto Es el rol De ser el presidente Que nos cuida a todos El rol de Cristina Es dar cátedra En el Senado De la Nación Como lo está haciendo Porque realmente Siempre Mantiene una excelencia En cada función Que le toca Políticamente estar Es increíble Cristina La historia de esta mujer Se va a escribir En los libros Se va a leer Va a ser Trascendental Increíble Y no va a ser Néstor, Cristina Va a ser Néstor, Cristina Y Máximo Va a ser una historia Increíble Va a ser una historia Increíble Porque me parece Que la persona Que puede llegar A suceder Luego si Alberto tiene La reelección A Alberto Fernández Es Máximo Kirchner Porque entiendo yo Que es brillante Y por eso digo Que va a ser Una historia Increíble Porque va a ser Una historia De Néstor Cristina Y de Máximo Una historia De dos papás Y de un hijo Presidentes De la Nación Argentina Nunca ha visto En ningún lugar Del mundo Nunca O sea que lo ves A Máximo Presidente ¿Lo puedo Puedo titular así? Sí, claro Lo veo Si Dios me da salud Si Dios me da salud Espero verlo A Máximo Presidente Sí, claro Es el proyecto Mío Mi proyecto Personal Es que Máximo Sea Presidente De la Nación Argentina Como fue mi proyecto Que Cristina Llegue Y saque a Macri Ninguna duda Tengas Me lo voy a tomar Con la seriedad Que me tomé Defender a Cristina Que Máximo Sea Presidente El tema Es que Máximo Quiere hacerlo ¿Y lo hablaste con él? No, no lo hablé con él No, no, no No lo hablé con él No, no, no Con él hablamos de fútbol Con él hablamos de fútbol Le gusta el fútbol Este Que también es una persona Muy importante Para tratar de ver El tema De lo que sucede En la AFA De tratar de buscar Mejorar lo que es El fútbol argentino Es un tipo muy inteligente Que tiene como buenos proyectos Para el fútbol Hablamos de fútbol Pero yo Hasta allá de hablar de fútbol Lo he visto hablar Lo he visto en la Cámara de Diputados He visto el cambio que ha tenido El crecimiento que ha tenido Y cómo se está manejando Cómo se maneja con los empresarios Cómo se maneja con el sindicalismo Cómo se maneja con los militantes Mira Se huele Así como olí Que Cristina No podía de ninguna manera ir presa Que volvíamos Y que Macri se iba También estoy oliendo Que Máximo va a ser presidente Pero por supuesto Después de la reelección de Alberto El caso de que Alberto Quiera ser reelecto ¿No? Pero me parece que La línea sucesoria Sin lugar a dudas Es Máximo Pero porque Por capacidad ¿Eh? No te digo que Que tenga Que sea Una cuestión fundamentalista Ni nada por el estilo Es el tipo que más Preparado Y capacitado está Porque es el hombre Que ha conocido Desde adentro Absolutamente Todo lo que significa El poder Por parte de su papá No puedo dejar de preguntártelo ¿Lo hablaste con Cristina? ¿Esto? No Con Cristina no Tampoco De Máximo Así a este nivel No 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 Este Con Máximo Hablamos Dos o tres veces En el Instituto Patria En algún acto En el año Cristina Este Pero te digo Más que nada Es recurrente El La pasión que tiene Él por el fútbol Y la pasión que tiene Por la política De política Obviamente En algún momento Nos sentaremos a charlar A mí me encanta Este Como Como trabajó Algunos discursos Hay discursos Que son históricos De Máximo El 27 Se van A mí Ahí se me puso la piel de gallina Dije Este pibe va a ser presidente No sé si te acordás Ese que dijo Aguante Porque el 27 Se van Se van Ahí se me puso la piel de gallina No tengo duda Que Teniendo un papá como Néstor Y una mamá como Cristina Es evidente Que encima Si te gusta la política Que estás metido adentro Vas a ser presidente O me va a venir alguien De algún otro lado A sacar ese rol Lo tiene puesto O sea Más allá de que Que no se hable Porque nadie te lo va a decir La vez pasada El Cuervo de la Roca No lo dijo en televisión Porque obviamente Están trabajando Con una pandemia Hay gente que todavía Está bajo la línea De la pobreza Hay millones de cosas Que hay que hacer Pero yo obviamente Paso dentro del gobierno Estoy hablando desde afuera Como un espectador Y como un espectador Como un conocedor En la materia De lo que es La inteligencia de Máximo Que lo puedo decir A mí que me importa Si me dicen Que está bien O que está mal Lo que digo ¿Qué me van a corregir? Que no me digas más Bueno Tal vez te jodió Disculpame Pero ¿sabes qué? Yo pienso esto Ojalá Debo decirte Para agregar algo A lo que estás contando Debo decirte Que me consta Porque yo tengo diálogo Incluso hace pocos días Chorle con él El cuervo está logrando Muy bien Muy bien La estructura de la cámpora En producción Es un crack El cuervo Aparte es buena persona Aparte es buena persona El cuervo de la Roque ¿Sabes qué? Es un tipo como nosotros Es un tipo que Es servicio Es servicio constante Está Se pone Vuelve Se vuelve a ir El tipo que está dando todo Absolutamente todo Obvio Es un crack el tipo Es un crack Ojalá Estos chicos Que han Han nacido De la mano de Néstor Y de Cristina Sea su sucesión Me parece que es lo natural Sería antinatural Que venga alguien Y se les ponga encima Ahí me van a tener A mí luchando La verdad es que No tengo más nada Para agregar Te agradezco muchísimo La nota Te pido disculpas De vuelta por la violencia Con la cabeza De ti Que me conocemos bien Sí Pero nada de disculpas Nada de disculpas Yo también te conozco Y te quiero mucho Jorge Y sé todo lo que haces Y todo lo que El sacrificio Y la pasión Que le pones a las cosas Que en eso creo Que tenemos Alguna cosita en común Pero Yo voy a estar Al lado tuyo siempre Te lo dije fuera del aire Y te lo digo al aire Para toda la Argentina Yo voy a estar Al lado tuyo En donde estés No me importa Ojalá 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 Podamos estar juntos Algún día Y poder Además de hacer servicio A través de tu programa De radio Hacer un servicio Un poco por ahí Este Más dirigido O con más énfasis Para poder llegar A más personas Y poder tocarlas ¿No? Poder Poder volver al abrazo Más allá de la pandemia Metafóricamente hablando ¿No? En poder dar un plato de comida En poder dar una educación En poder dar Ella pelotudez Que dijo Vidal Que los pobres No llegan a la universidad Bueno El que se está hablando Fue pobre Llegó a la universidad Y es el abogado De la vicepresidenta Así que ¿Sabes qué? Vidal Los pobres pueden llegar No solamente No solamente A la universidad Sino que pueden ser Abogados de presidentes Y de vicepresidentes Y no fui abogado En esto Espero ser el abogado De algún presidente Y no de Alberto Pero de máximo Capaz que sí ¿Eh? ¿Eh? De máximo Capaz que sí ¿Eh? Sí Capaz que sí De máximo Capaz que sí 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 Si me necesita Mato por máximo Obvio Listo Con eso Con eso Yo me tengo Una de guerra Te quiero con el alma Te quiero con el alma Lo sabés Y Lo único que voy a decir Lo digo al aire Para millones de personas Estoy orgulloso De ser tu amigo Así lo digo Abiertamente Yo también Yo también Y tengo ganas de verte Cuando esto pase Te venís al estudio Y Por lo menos Te damos un café con leche Y nos vemos Y nos damos un abrazo Si podemos Y si no Bueno Que sea los codales Bueno Esto tiene bien De todo Esto mejor Voy a estar viendo el té Porque yo ya Conversé con el cuerpo Y también tengo que ir a verlo a él Y tengo ganas de verlo a todos Así que te mando un abrazo fuerte Y te quiero mucho Yo también Un abrazo para vos Y todos tus oyentes Un beso enorme Gracias por estar ahí Te quiero mucho Te mando un beso